¿Esta pandemia está consumiendo tu vida en casa frente a la pantalla de un computador? ¿Te gustaría practicar deporte sin necesidad de invertir mucho dinero? ¿Quieres obtener una bici a muy bajo precio? Las bicicletas son el medio de transporte cada vez más utilizado en nuestra ciudad Podemos observar que ese transporte tiene grandes ventajas Una de ellas que no genera mucha inversión, es muy saludable para nuestra vida y no contamina el medio ambiente Y ahora puedes tener todos estos beneficios gracias a RentBark Buenas noches queridos usuarios Como podemos ver en medio de esta pandemia COVID-19 el uso de la bicicleta se ha vuelto algo excepcional El cual nos ayuda a mejorar en la comunidad todo lo que es relacionado con el tráfico Y también a contribuir con el medio ambiente Por otro lado podemos observar que el uso de la bicicleta nos ayuda a mejorar tanto nuestra salud física como emocional día a día Hola, mi nombre es Diego Salinas, soy ingeniero de sistemas Y la idea de alquiler de bicicletas me parece genial, me parece muy emprendedora Por mucho tiempo he sido aficionado al ciclismo Y con esta idea de este emprendimiento podrá acceder a rutas y lugares donde no he podido por falta de una bicicleta de montaña Entonces me parece que este emprendimiento es muy innovador Y ojalá sea materializado para disfrutarlo ¡Saludos! Gracias a RentBike no tendrás que invertir grandes sumas de dinero Además podrás tener la bicicleta que se adapta a tu necesidad Ya sea ruta, montaña o simplemente como medio de transporte Nosotros trofacemos un seguro y acompañamiento de mecánica si tu así lo deseas El seguro y el acompañamiento que ninguna otra empresa te puede brindar Recuerda que tu cuerpo y tu bolsillo te lo van a agradecer Mi nombre es Julián RentBike te presta la mejor bici y el mejor servicio Si estás interesado o quieres más información sobre todo nuestro proyecto Nos puedes buscar en Instagram como arroba RentBike o también en Facebook como RentBikeYBike Recuerda que nuestros precios acomodan a tus necesidades y el tiempo de usar la bici lo decides tu Piensa en la bicicleta como un arte que se puede montar y que puede salvar al mundo Muchas gracias 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 Gracias